Es el mejor. Compaguiti. Novaretti. Sí, Rui Gómez. Sí, Rui Gómez. ¡Gol! De grado, señores. Casi 36 minutos. Lo hizo Rui Gómez. Después del pase de Novaretti. Sí. Rui Gómez dice que el liderano le está ganando a Tigre por 1 a 0. Es bueno el caballazo de Novaretti, pero es toda de Rui Gómez. Aparición fantasmal a la espalda de Prédiker. Lo deja tirado en el piso a Zenón, a Zenobio. Y toca con Carla. Está Marlene. Está Prédiker. A dar. Y nadie lo marca. Nadie lo marca. Rebata el arco. Lo llevaba a mano. Le dejaba a mano. Se viene otra vez al centro. Marlene llegaba. Garzada, Marlene. ¡Gol! 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 De Tigre. Lo hizo Marlene. ¡Tigre 1! De Grano. De Grano 1 a 25, te dije cuando entró. Cuidado con McLeod. Estamos 1 a 1 en Córdoba. Era penal. Pegó en el brazo. Pegó en el hombro la de Vegetti. Después no puede contener Rosada. Aparición de Mañín. Fue un puchimba en el ataque de Tigre. 1 a 1 lo empata en el mejor momento del equipo de Martínez. Había convertido dos goles en ocho partidos en la temporada pasada del San Jerónimo Santa Fe. Titular habitual, Pablo Magnín. Otra vez Tomasete. Aquí aparece el hombre. Otra vez misma. Y tirásela a Vegetti. Y se viene Tomasete también, señores. ¡Penal, penal, penal! ¡Penal, señores, para Belgrano! ¡Hay penal! ¡Penal para el equipo del Chano Urfina! Toda tuya, Gareko, ¿eh? Bueno, gracias por la responsabilidad. A ver, la cabeza gacha de Prediger. Dice algo de acá, no me parecía. A ver ahora, a ver. Va Prediger abajo. Lo toca. A ver si lo toca. Vamos con esta que es mejor. Es temerario cómo se tira. Es temerario cómo se tira. Es extraño cómo se tira Prediger porque es un tipo con una ubicuidad bárbara, ¿eh? Penal. No hay dudas. ¿En la parte del perro? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Por la cabeza? Ah, qué hizo. No te me pasé nada. Bueno. No te la dejo, pero no te me pasé. Bien viejo, bien. Bien ejarca, ¿eh? Por esta jugada en el partido. ¡Ah! Buen arquero de penales. Los últimos dos, los que atajó, fueron a la izquierda y los atajó. Dijimos, en Copa Libertadores y en Copa Argentina. Senovio. Bien, muy bien. Le partieron dos penales y atacó los dos hasta ahora. Exactamente. En cada uno debutó. Debutó en Libertadores, debutó en Copa Argentina y ahora debuta aquí. Bueno, mirá vos qué dato. ¡Vos, Vegetti! ¡Gol! ¡Gol! Lo hizo el goleador, lo hizo Vegetti. Le dio la voz. Dos cuarenta y uno. Y uno. Le rompió el arco abajo de derecha con la del UIFA. Cuando debuta como presidente, Artime Vegetti pone el dos a uno en la apertura del torneo. En un partido complicado. Gol número 18 en 29 partidos con la camiseta.